Buenas tardes, buenas tardes don Eduardo, buenas tardes Rina, Pablo Gerardo y a nuestros televidentes. Miren, le doy rápidamente las últimas rebajas. Hace tres semanas el galón de gasolina superior estaba a 97 centavos con a 97 lempiras con 13 centavos. Hace tres semanas el galón de gasolina superior, ahora actualmente tal como ustedes lo han dado lectura, está a 93 lempiras con 87 centavos, lo que significa que solo en la gasolina superior tenemos en estas últimas tres semanas cerca de 8 lempiras de rebaja. En el diésel, hace tres semanas el diésel estaba a 82 lempiras, ahora está a 77 lempiras, o sea que hay una buena rebaja. Entonces, la pregunta es a la población, si ha bajado casi 10 lempiras, el precio de la gasolina, ¿por qué será que no le bajan a los productos de la canasta básica? Y hay malestar, ¿verdad amigo? Si ya bajó casi 10 lempiras, no bajan los productos de la canasta básica, siguen altos. Deberían de bajar. Es la norma aquí, ¿no? Sí. Aquí es como cuando le suben al pasaje. Se queda arriba, bajan los combustibles y no vuelve a bajar nada. Nunca van a bajar, porque como les conviene, ¿verdad? O sea, es como a los que venden... ¿Todo mundo justifica que incrementa el combustible y a la hora de que bajan, no bajan nada? No, ni la canasta básica, no la bajan. Mucho menos para que vayan a bajar la electricidad, ¿verdad? No, eso es un sueño inalcanzable. Inalcanzable. Bueno, buenas tardes, ¿cuánto le echó? 300. 300, ya con eso ajusta para toda la semana, ¿verdad? 6 días. 6 días, bueno, la moto más ahorrativa. Mire, vamos a estar acá dialogando con las personas, porque aquí la cuestión es de que si estén bajando los precios de los combustibles, casi 10 lempiras en tres semanas, la gasolina superior, ¿por qué no bajan los productos de la canasta básica? Es el enojo de la población hondureña. La justificación cuando incrementan los precios es porque sube la gasolina. Y ahora que está bajando la gasolina, ¿por qué no le bajan a los productos? Está todo por las nubes. Se han aprovechado en las últimas semanas a subirle por el incremento en el precio de los combustibles. Esa es la justificación. Pero ahora que están bajando los precios, ¿cuál es la respuesta del pueblo hondureño? Deben de bajar. Mira, aquí donde estamos ubicados, los precios se mantienen, así como están actualmente en la tabla general, los precios de la gasolina, el precio del diésel. En la última semana se cotiza precisamente a 93 centavos la gasolina superior y la gasolina regular, que tiene 87 octanos a 85 lempiras. Pero, ¿por qué estamos esta tarde acá en esta estación gasolinera? Para la próxima semana se anuncia una cuarta rebaja en los precios de los combustibles. La rebaja será entre 85 centavos a un lempira. O sea que cerca de 10 lempiras se concluyen esta cuarta semana de rebaja en los precios de los combustibles. ¿Y por qué no hay rebaja en los precios de los productos de la canasta básica? Es la pregunta que se está haciendo todo el pueblo hondureño y es lo que están manifestando todas las personas que están acá cargando combustible esta tarde donde estamos ubicados. Vamos a hablar aquí con el señor. Amigos, casi 10 lempiras han bajado los combustibles, pero los precios de la canasta básica continúan altos, no le bajan a nada. Eso es normal aquí en Honduras, porque todos los combustibles no bajan cuando... Todo el mundo justifica los incrementos por el precio de los combustibles, pero cuando baja, nadie le baja. Sí, así es. Deberían de ser conscientes estos bárbaros, ¿verdad? Sí. Que regulan estos precios. Sí, así es. Bueno, buenas tardes, amigos. Gracias. Está echándole aire ahí a la llanta. Es el sentir del pueblo hondureño, compañeros. Esta tarde donde estamos ubicados en esta estación gasolinera, pues los precios continúan y se anuncia rebaja para la próxima semana entre 85 centavos a un lempiran. La gran pregunta del pueblo hondureño es a los bárbaros, aborazados, a los del comercio, a los que regulan los precios de las gasolinas en nuestro país, ¿por qué no le bajan el precio a los productos de la canasta básica? Básica, junto a Manuel Rojas, desde esta estación gasolinera. Si hay consulta, les escucho. Si no, junto a mi compañero Johnny Duarte, voy con ustedes. Bien, muchas gracias, Alex Cáceres.